Vale, esto esta abierto Esto esta bien Esto esta bien, falta abrir Esto esta quitado No esta quitado Esto esta reforzado Esta reforzado Vale, vale, belleza Mira cabrón Tenemos a un cerdo en la partida Chavales, por cierto Tenemos a un cerdo en la partida Como se sabía que estaba la izquierda o la derecha Increíble Recargo Mira cabrón Tengo que ver ahí Me llama Vagapón Estan pusiando Estan pusiando átigo, no? I got ace Ok coño El enemigo ha encontrado una bomba Ya saben lo que... Más buena Que me lo cargo yo Jajaja 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 Y de tornado Y detonando ¿Puedes creer que justo hay que quitar la mira cuando me ha picado, tío? ¡Boo! ¡Qué buena, tío! ¡Dice, cabrón! ¡Qué buena, qué buena, chavales! ¡Qué buena! ¡Bah! ¿Cómo le robamos la kill, eh? A los incríos Está borracho, el cabrón Está borracho, tío, literalmente Está borrachísimo, tío Literal, ¿eh? Me va a poner con un puto de spook Y aquí no me va a mover ni Dios, tío Ya verás, ¿eh? Me va a poner con un puto de spook Y aquí no me va a mover ni mi puta madre, tío Ya verás, ¿eh? No me va a mover ni mi puta madre, tío, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no me hubiese dicho No, le he dado, le he dado No, no le has dado cabrón No le has dado cabrón No le has dado cabrón Porque si lo hubieses dado lo hubiese matado Claro, que me cago en mi puta madre A ver aquí chavales nos quedaría Yo que se tío, si estás al equipo te quedas en A Tigo, defiendes esta zona y tal Pero a mi como me da pereza pues yo que se Atención, la posición de una bomba está comprometida Pues te quedas en torno pequeña, intenta llevarte alguna kill Como voy a hacer yo y ya estás Y si mueres pues mueres Mira cabrón Los hostiles han encontrado una bomba Prepárense para luchar Dispositivo listo Insulan la puerta ¿Qué es Asdredo? ¡Oh Dios! ¡Haz! 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 Tengo que ser ¡Haz! 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 No, 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 no. Solo está vivo uno de los atacantes. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. A ver, lo hice perfecto. O sea, el lesson me estaba holdeando las escaleras. Me estaba holdeando las escaleras. Entonces, para yo ganarle el pick y que él no me matase cuando yo piquease, le tiro la flash, le hago que se cubra y yo le gano el pick. O sea, es algo lógico. O sea, es lo que te quiero decir. Muy buena partida, tío, me ha gustado. Diamante 4, ¿verdad? Diamante 4 puede ser, Antonio. Yeah, baby, jugando solo, ¿cómo, cabrón? Te tengo un racho de 4. Increíble. A ver. buildsay. емante. ¡Gracias!